Un 6,3 promedio, excelente nota en mi historia en el Ministerio de Transporte. Me recuerdo que si teníamos un 5, estábamos felices. Ahora es el sistema de transporte público mejor evaluado y con una nota realmente espectacular. Me siento muy contento. Vemos además que los usuarios en general lo usan para el trabajo o para estudiar y conectan con el resto del sistema, lo cual hace que el valor de la conectividad también es importante. Vamos a tener 18 estaciones conectadas. Esto va totalmente en línea con el mandato del presidente Piñera. Siempre estar bajando la brecha digital, más gente conectada con acceso. Estamos en proceso de implementación. Son 30 minutos gratuitos para las personas. Luego, después de estos 30 minutos, se podría volver a reconectar, ¿verdad? Pero en el fondo es para no entorpecer cuando las personas se conecten y va cambiando el flujo de pasajeros.